Los pollitos dicen... ¿Pío? ¡Papi! ¿Qué haces ahí? Hola, Spencer. ¿Cómo estás? ¿Estamos jugando a las escondidas? No, no. Spencer, nunca te cases. ¿No? ¿Por qué? Es como matarse a uno mismo. Pero yo quiero ser un Omega y casarme con un Alfa como tú. ¿En serio? ¿Tú quieres un Alfa como yo? ¿Me admiras tanto que quieres un Alfa como yo? Sí, y ser como Papi y obligarla a hacer todo lo que yo quiero. Si fueras Omega, me daría lástima el Alfa que te encuentres. Papi, ¿estás jugando a las escondidas con Mami? Ah, no. Es solo que... Mami encontró el teléfono de Papi y sin contraseña. Oh, te va a pegar. ¿Por qué dices eso? A Mami no le gusta que hables con amiguitas. Spencer, Papi no habla con amiguitas. Pero las amiguitas le hablan a Papi a veces. Y sabes que Mami se molesta con todo y con todos. ¿Me digas tu herencia? Spencer, no voy a morirme. Mami te va a matar. ¿De dónde aprendes eso? ¡Kate! No digas nada. ¡Kate! ¿Dónde estás? Hola, mi amor. ¿Qué pasó? Mami, ¿vas a matar a Papi? No, claro que no, mi amor. ¿Por qué dices eso? Ah, ¿por qué te he escondido ahí? ¡Spencer, traicionero! ¿Qué haces metido ahí? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Este, eh... Aquí es cómodo. ¿Quieres meterte conmigo? Eh, no. Toma tu teléfono. Gracias. ¿No estás enojado? ¿Debería? Ah, no, no, mi amor. Claro que no. No te oculto nada en el teléfono. Qué bueno. Bueno, iré a la cocina. Papi de la que te salvaste. Ya no confío en ti, Spencer. Gracias. ¡Gracias!